hola a todos los malabaristas acá estamos en un skatepark en ginebra que la verdad que está buenísimo y acá seguimos entonces con lo que es el tutorial para sacar lo que es el shuffle si la baraja le dicen en castellano si en español como quieran decirlo ustedes papá entonces ya habíamos visto lo que es un poquito este movimiento con tener la pelota en el costado acá y ahora lo que vamos a hacer es vamos a sacar el mismo pero se llama yo yo sí que es de arriba abajo y tenemos acá dos pelotas en una mano pongo la pelota arriba y cuando es el momento bajo si si quieren darle un poquito de plasticidad muestren la pelota muevan la muñeca eso es un poquito la onda que le ponen ustedes y entonces lo tengo para un lado en columnas cambio lo tengo para el otro lado en columna si una vez que ya está esto y porque estamos haciendo este truco estamos haciendo este truco para que se vea un poquito más el movimiento que después va a ser esa baraja así es el lanzamiento ahí de lo que es el shuffle de costado entonces otra vez lo teníamos en el costado dos en una mano bajo 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 ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a hacer un poquito más para los dos lados y lo que es el socio para los dos lados entonces estoy acá para un lado para el otro arriba 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 tengo que mover el cuerpo bastante rápido sí para que el malabar esté ahí entonces estando acá ya sacamos lo que es el chocho y ahora vamos a sacar lo que se llama el hoy hoy si yo yo si lo damos vuelta queda hoy hoy que es la pelota de hacia abajo sí entonces tengo dos en una mano y ahora la blanca y negra la sigo hacia arriba hacia arriba hacia arriba y entonces lo que puedo hacer ahí es para los dos lados también no sé una mano sigo arriba sigo arriba 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 y ahora abajo arriba abajo arriba abajo arriba hasta abajo arriba arriba abajo arriba arriba abajo arriba arriba la verdad que se lo acabo de sacar ahora pero bueno aprovechemos lo que llega lo que aparece hace un calor tremendo así que mucho solcito para todos malabares para todos ojo por donde caminan y ahí seguimos